Efectivamente el premio está muy repartido Se trata de un premio muy repartido Es un premio muy repartido Por toda la geografía del país, por todos los rincones se puede ver como la ilusión ha llegado a miles y miles de personas Una lluvia de optimismo que ha caído en muchos lugares 9 de febrero, sorteo especial de Lotería Nacional a favor de Cruz Roja Tu suerte, la de todos